Cambia el intérprete, viene para Delgado En cara el Chelito, Delgado Metía para Montoya, Delgado, buena esta, eh Buena esta, Delgado, 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 Delgado ¡Oh! Que cerca, tuvo Central, que cerca La más clara del partido, lo tuvo Delgado Saque de Arco Claramente, buena de Chelito, Delgado Empezó de volante Combinó con Montoya y despegó Y encontró el pasillo, encontró el hueco Remató a colocar, cruzado ¡Apagó!